39 minutos pasaron de las 4 de la tarde, estábamos hablando si bajaba música. ¿Sos de MP3? ¿Qué te gusta de los discos? No, bueno, tengo un iPod. Eso es marca, pero bueno. Está bien, no importa. Pero, digamos, lo que hice estos años justamente fue empezar a bajarme todos los discos que me había comprado en los 90. Tengo muchos discos de muchos estilos diferentes y bueno, también hay que ir bajándolos de a poco, ¿no? Y después bajarlos al iPod para poder escucharlos y todo eso. Pero tenés un disco duro donde guardás tu música, la música que te gusta en reproducción. Bueno, hablemos un poco de la vida. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Vivís en el lugar que te gusta o si pudieras elegir estarías en otro lado? No, vivo en un lugar que me gusta mucho, sí. Sí, en Buenos Aires, colegiales, me gusta. Así, más a nivel sueño, lugares que me gusta mucho, me gusta la playa, en Brasil, me encanta. ¿Como lugar? Sí. Perfecto. ¿Un objeto de diseño perfecto, algo que es tu objeto en tu casa, algo que tenés ahí? Puede ser desde un juguete hasta... No digas tu hijo. No, 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 creo que los objetos de diseño que más me gustan son las guitarras. Son muy lindas. ¿Cuál es la favorita? No, tengo muchas. Ahora tengo una Gretsch, que se llama White Falcon, que es el modelo que toca... Los Gretsch Mode, una blanquita toda muy linda, bueno, es muy linda. ¿Y en un color? Un color, y me gusta, no sé, el blanco y el negro, obvio. Sí. Y las púrpuras, lindas, fucsias, todo eso me gusta. ¿Sos una promesa todavía o ya sos un producto consolidado? Eh, es que hubo una pregunta. A mí me lo hicieron y me encantó, yo dije, soy una promesa. No, yo también creo que... Tengo eso, así, más o menos 20 años que hago música, y yo me sigo sintiendo una especie de músico nuevo, ¿no? Todavía. Por más que tengo 13, 14, 15, 15... ¡Qué increíble, qué genial! Pero me siento todavía un músico nuevo, ah, sí, Manuel Rural, que era de los... Sí, me pasa todo el día. ¿Y qué es lo que más te divierte de un nuevo disco? ¿Salir de la ruta de lo que venías, sorprender al fan, sorprender al que te sigue? Me gusta todo, me gusta hacerlo, me gusta que salga, me gusta que de pronto eso tome un estado de la gente, es decir, que la gente lo empiece a percibir, me haga las evoluciones, y después todo lo que pasa. Es decir, mis discos igual son, yo siento que son bastante atemporales, ¿no? Así, la gente, la gente que sabe que es el primer locura que va a hablar. El otro día, alguien me hablaba de Chaco, o sea, como obra maestra de lo que es la música de los últimos años. ¿Y qué es amor en polvo? ¿Qué es el amor en polvo? Y el amor en polvo creo que tiene bastante que ver con la primavera, ya que estamos hablando y vivimos las flores y todo eso. Es como el amor que explota en el aire. O sea, puede ser eso y puede ser otras cosas, puede ser cosas más perversas. Sí. Pero, hoy acá la siente tiro eso. ¿Y para vos? El amor en polvo y es un buen título de ti. Gracias.